En un episodio reciente, Cody Brown confesó que uno de sus hijos lo insultó y lo acusó de lavarle el cerebro a la familia, pero muchos fans coinciden en que Robin jugó un papel igual en eso, un fan investigó un poco y obtuvo pruebas de que Cody y Robin Brown les inculcaron ideas terribles a sus hijos. Durante años Robin ha afirmado que el resto de los Brown la hicieron sentir a ella y a sus hijos excluidos, los espectadores no creen en esa historia y ahora hay pruebas que demuestran lo contrario. En una de las entrevistas de su gira de prensa, Janelle y Christine Brown lamentaron haber perdido la relación con los tenders y como aparecen tantas fotos de ellos en sus teléfonos como recuerdos. Un usuario dijo, eso me hizo revisar sus cuentas para ver cuánto publicaron de ellos, lo que es interesante es que la primera y la segunda publicación de Janelle tienen a Sol en ellas y publica un montón de Dayton y Ari. Manny también tiene muchos de Sol cuando era un bebé o niño pequeño, la familia realmente parecía integrada. El autor de la publicación adjuntó varias fotos de las cuentas de Janelle y Christine que revelan las actividades de la familia ensamblada. Las publicaciones son bastante antiguas y revelan que los Brown no han pasado tiempo juntos de esa manera en muchos años. Pero aún así, hubo un tiempo en que todas se apreciaban mutuamente, las fotos lo demuestran, lo que hace que muchos espectadores de la serie descarten por completo la historia de Robin. Otros fans reaccionan a las antiguas fotos familiares. En los comentarios muchos otros pudieron señalar evidencia que desmentía las afirmaciones de Robin. En las primeras temporadas, todos jugaban juntos y tenían fuertes vínculos. De adulta, Wendy Brown incluso dijo que ella y Aurora eran increíblemente cercanas cuando crecían. Las relaciones simplemente cambiaron con el tiempo. Otros dijeron, todos estos, más las 10 temporadas del programa, he estado volviendo a ver y es una locura ver a los hijos de Robin decir que nunca los incluyeron en esta casa. Se está produciendo un lavado de cerebro muy serio. Es triste que Robin les haya dicho a sus hijos que no eran bienvenidos en la familia más grande. Les robó las relaciones familiares que podrían haber mantenido. Por lo que es peor, es que les empañó muchos recuerdos de la infancia. La alineación parental se volvió contra la familia Brown y su padre biológico. Gracias por reunirlos. Fue muy confortante ojearlos. Ojalá esos niños pudieran verlo. Son recuerdos reales de una familia real. Pues tú que opinas de la temporada 19 de la historia. Déjanos tu comentario sobre todo lo que están mencionando varios fans acerca del tema. Pues ya sabes que puedes comentar. ¿Crees que Robin Brown envenenó la mente de sus hijos? Ya sabes que puedes comentar. Suscríbete activando la campana de notificaciones poniéndola en todas. Para que cuando subamos videos, seas de los primeros en saber lo que está pasando. Y si te gustan los videos, házmelo saber dejando tu me gusta. Es decir, la manita arriba. Y también tu comentario. Gracias por ver los videos y que Dios los bendiga. Gracias por ver el video.